Vale, este es el último vídeo que voy a grabar por hoy de limpiar mi colección de maquillaje tanto el de bronceadores como el de coloretes como el de iluminadores, lo estoy grabando los tres en el mismo día así que ya por hoy porque estoy súper cansada, como os digo por temas de salud aún no estoy bien entonces bueno, quería no dejaros sin vídeos no sé cómo voy a subir esto, si lo habré subido todo de golpe si lo habré subido con vídeos espaciados entre medias bueno, no sé, pero sí que quiero que sepáis que lo estoy grabando en el mismo día entonces bueno, aquí tenemos mi colección de iluminadores sinceramente pensaba que serían más bueno, también es cierto que tengo paletas de iluminadores o sea que bueno las paletas que son de rostro ya os dije que os las enseñaré digamos en otro vídeo aparte y vamos a empezar lo siento chicas de verdad si no soy el alma de la fiesta estoy un poco pochis pero quería grabar esto porque me apetecía hacer limpieza porque dicen que te aclara mucho la mente y quería grabarlo para vosotras así que bueno esta es mi colección de iluminadores y vamos a empezar a hacer limpieza de lo que me quedo y lo que no lo primero que me quedo sí o sí uff, casi se me cae Essence Pure Nude en el tono 01 Be My Highlight y esto es que no lo puedo no lo puedo vivir sin él así que me lo quedo también me quedo sí o sí sin pensarlo este de aquí de MAC es el Double Glimp de los Extra Dimension es un tono muy 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 bonito y además es un clon del del que tanto me gustaba de Anastasia que ahora no me sale su nombre madre mía con lo que di yo por culo con ese iluminador que nunca lo he llegado a tener el Starlight perdón me lo dejó mi compi Olga y los pude swatchear este lo de Starlight y son clavaditos así que no me voy a deshacer de él por si acaso me da una crisis existencial con el de Starlight toda la vez sé que tengo este para desquitarme tampoco me voy a deshacer del Merill Humanizer de The Balm porque es uno que he usado muchísimo como podéis ver y me gusta mucho es bastante económico aunque no sea súper económico pero me gusta y no me voy a deshacer de él en cambio si me voy a deshacer del Glowcomotion porque mirad son clavaditos a ver son clavaditos vale de hecho hace siglos hice en Instagram una comparación enseñándoslos y la verdad es que este lo he usado mucho pero este apenas entonces bueno tener dos iluminadores que son iguales pues como que llevan la misma cantidad además y todo creo que me voy a quedar con este y este lo voy a pasar este me lo voy a quedar aunque hace un montón que no lo uso porque le tengo mucho cariño como podéis ver está súper usado y abusado no sé si veis aquí el pedazo boquete que tiene este me lo antojó Kathleen Lights cuando hizo hace siglos un tutorial de maquillaje de novia con todo producto slow cost y esto se supone que es un bronzer que dices ni de coña este es el este es el reserve your cabana de wear and while se le ha borrado ya todos de los color icon eso es un tono precioso es un iluminador muy 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 sutil muy sutil no es nada bueno no es nada potente ni evidente ni nada me gusta mucho y quiero usarlo más porque antes le daba mucha caña me voy a quedar también si o si este iluminador de Jorge de la Garza este es en el tono light diffusing 90 este me lo compré por culpa de Ana el baúl ya como podéis ver lo he usado muchísimo es un tono preciosísimo da una luz muy muy sutil pero muy bonita y no me canso ahora hace mucho que no lo uso porque he estado con el de essence que no he parado pero real que no me puedo deshacer de él de lo que si me voy a deshacer es de esta paleta de aquí de elf es la illuminating palette la verdad que me sabe mal deshacerme de ella porque si que la he usado un poquito y me recuerda mucho a los iluminadores de hourglass pero la verdad es que es una paleta me ocupa mucho y no no la uso entonces bueno yo me deshice de dos de coloretes y me voy a deshacer de esta también sintiéndolo mucho algo que me voy a quedar es este de aquí de Belle este me lo dio mi amiga Ana es el perfect strobing highlighter en el tono 03 la verdad que me lo quedo porque deja un brillito muy mono y aunque aún no lo he usado pues bueno creo que me puede quedar bien la verdad que el tono me parece muy mono parece muy oscuro pero en realidad no es tan oscuro así que me lo quedo me voy a deshacer de esto de aquí que es una sombra de Milani en el tono Bella Chiffon la verdad es que la tengo aquí con los iluminadores porque la usaba como iluminador y aunque es muy bonita como iluminador veis pues tengo mil iluminadores entonces no me hace falta una sombra de ojos que también haga de iluminador aunque es muy bonita pero no sé la verdad creo que me voy a deshacer de él porque es que la verdad es que nunca lo uso no sé es muy 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 bonita pero me voy a deshacer de ella este iluminador de aquí es de L.A. Girl me lo mandaron desde Glantown es el 110 vatios es esto de aquí es brutal tiene una luz increíble si lo comparo con Bella Chiffon que es el que os he dicho que voy a abandonar veis Bella Chiffon está aquí y este o sea Bella Chiffon sería como una versión más light no sé este me lo quedo seguro y el Bella Chiffon ahora que lo estoy viendo no sé es que sabéis que pasa que creo que me lo voy a quedar al final me lo voy a quedar últimamente me pasa que me gustan los iluminadores más útiles entonces algo así tan potente sé que no lo voy a usar tanto pero claro también a lo mejor me viene de repente una época en lo que ya me aburro de lo sutil y quiero otra vez ir ahí como del espacio exterior este me lo voy a quitar porque me lo regalaron las chicas de Glantown y porque es muy bonito no lo he usado lo suficiente aún como para poder decidir si es amorcito o no otro que se queda seguro es este de Laura Mercier es el Matte Radiance Baked Powder en el tono Highlight 01 es precioso un iluminador muy 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 sutil satinado sin una puntita de glitter no sé me parece espectacular entonces esto se queda sí o sí es que yo creo que con esto y con el de Essence ahora mismo podría vivir así durante dos años con estos iluminadores bueno estos dos y el de Jorge Lagarza porque vamos brutal también siguiendo en la misma línea de los útiles sin glitter y tal está este iluminador de aquí de Hourglass en el tono Luminous Light es precioso lo he usado muchísimo ya veréis que es precioso deja una luz muy muy sutil pero me encanta es precioso tal que así como podéis ver lo he usado muchísimo tiene ahí una de agujeritos bueno también me voy a quedar por supuestísimo el iluminador de Anastasia con Amrizy esto es esto es bueno una pasada es que si si esto lo que sacara estaría loca así que se queda me está causando mucho deshacerme de iluminadores madre mía con lo que llevamos y solamente me he deshecho de dos me voy a deshacer también de este de aquí de Lily Lolo me lo regalaron este es en el tono rosé es muy rosadito entonces bueno aunque es sutil así tipo como a mí me gustan sutiles la verdad es que al ser tan rosado me tira para atrás porque yo soy muy pálida pero soy con un subtono bastante amarillo entonces aunque es muy compacto y es muy bonito porque tiene un reflejo precioso si tenéis un subtono rosado creo que os puede quedar muy bonito este iluminador aparte el packaging me parece muy muy bonito ya os digo compacto elegante aquí con el detallito en brillante pero no es para mí me acabo de dar cuenta de que como estoy grabando la limpieza de bronceadores coloretes y iluminadores en el mismo día en este no es hecho el pequeño discursito disclaimer de que todo esto que estoy quitando de aquí va a ir o para familiares o amigos o conocidos o tal ¿vale? que nada de esto que esté bien va a ir a la basura más que nada pues porque no os preocupéis que nada de esto se va a desperdiciar ¿vale? y que lo mismo no lo regalo a mis seguidoras ni hago un sorteo con ello porque me arruinaría con todo lo que voy a digamos limpiar pues mandando por correos a gente que estuviera interesada en quedárselo así que bueno pues es más fácil más cómodo y más inmediato repartirlo pues por mi círculo así que nada dicho esto vamos a proseguir esta es la paleta que hizo Kathleen Lights con Makeup Geek la verdad es que no la he usado apenas como podéis ver está nueva y es que son tonos que apenas uso pero me sabe mal deshacerme de ella la compré en Makeup Geek porque tenía una tarita mira la tarita es esta este esto de aquí que está como rascado bueno o sea por esto me costó como la mitad o así y la verdad es que no me quiero deshacer de ella porque Kathleen es mi youtuber favorita de hecho por eso también guardo la paleta en el packaging original muy friki pero bueno sabéis que Kathleen me encanta Makeup Geek es una marca que me encanta también entonces bueno aunque no la haya usado mucho pues me la quiero quedar este de aquí es el iluminador Moonstone de Becca la verdad es que últimamente los iluminadores de Becca me están dejando bastante fría y eso que Moonstone es uno de mis favoritos pero bueno me lo voy a quedar porque sé que en un futuro me puede gustar este de aquí es Champagne Pop que la verdad es que como os digo me tienen bastante fría los iluminadores de Becca últimamente pero veis que está bastante usado o sea esto lo he amado en el pasado así que me lo voy a quedar lo mismo para Pearl que es el iluminador de las pálidas de las nieves podéis ver que he usado muchísimo está amado 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 así que bueno me lo voy a quedar obvio siguiendo con Becca tengo este mini de aquí que este es Vanilla Quartz lo compré cuando era una edición limitada y con el packaging este mini también me lo voy a quedar me encanta me voy a quedar también sin dudarlo ni un momento con el Ice de Jouet porque esto fue como una edición limitada además en formato mini los iluminadores de Jouet hay que ir con mucho cuidadito porque veis por aquí se está como levantando por aquí también son súper 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 sensibles se rompen de mirarlos y obvio me lo voy a quedar también de Jouet tengo Citrine en su tamaño normal y corriente como podéis ver es un colorete que he usado muchísimo es un espectáculo no sabía cómo describirlo bueno os lo voy a enseñar ahora hacía un rato que no os enseñaba ningún swatch como podéis ver es que es precioso yo creo que teniendo esto ¿quién quiere la sombra de antes de Milani? no me la voy a quedar la sombra de antes de Milani esta al final se va madre mía como la he mareado es que me recuerda un poco a esto pero obviamente esto gana esto así que esta no me la voy a quedar al final estamos que sí que sí que no que sí que no que sí que no bueno pues aquí tenéis Citrine de Jouet es que me parece un espectáculo lo que me compré y no he usado es este de aquí de Ofra es en el tono Glazed Donut y lo hizo ay que no puedo ¿por qué? ¿por qué lo hacen tan difícil? oh Dios mío casi me hago daño este es Glazed Donut de Ofra con Niki Tutorials aquí llevo Citrine ¿vale? es este de aquí es muy blanco la verdad es que no lo he usado apenas es muy potente y es muy blanquecino yo creo que me favorece más lo que es blanquecino pero tirando a dorado igualmente como es bastante nuevo en mi colección lo compré hace bastante pero que digamos que no lo he probado ¿veis aquí en los dedos? este Citrine que tira dorado y este es el otro de este que es como súper blanquecino entonces bueno de momento me lo voy a quedar porque pues quiero darle otra oportunidad pero el packaging no me gusta nada muy plasticurrio y es muy potente muy blanco pero bueno le daremos otra oportunidad y si no se irá mientras me limpio aquí los swatches aprovecho para deciros que creo que en los iluminadores es donde lo estoy haciendo peor porque apenas estoy digamos sacando pero es que no sé es muy difícil es muy difícil porque hay tantos que me gustan que así como en los coloretes me era como más fácil dejarlos marchar aquí con los iluminadores me está costando más bueno seguimos este sí que sé que lo voy a dejar marchar seguro este es beca en el tono rose gold es demasiado oscuro para mí me lo pasó una amiga y la verdad que pensaba que lo usaría como sombra de ojos pero es lo típico pues al final no lo he usado así que este se va que más este de aquí se queda es dandelion twinkle a ver como veis está nuevo aún no lo he usado mucho pero me lo voy a quedar porque siempre que he quedado con una amiga le decía que iluminador llevas que iluminador llevas y siempre me decía llevo este y era en plan bueno pues lo necesito así que al final me hice con el mini este y es relativamente nuevo así que me lo quedo otro que me quedo es candlelight de kevin aquan es un iluminador muy 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 emblemático y por ese motivo me lo voy a quedar no es de mis favoritos tampoco o sea si me gusta mucho no me malinterpretéis si me gusta mucho solo que siento que desde que he llegado el de essence a mi vida es como que solo tengo ojos para él soy muy cansina lo sé pero es que todo el mundo que ha probado ese iluminador me dice Laura ahora te entiendo pero bueno que no me voy a deshacer de él por eso este de aquí es el iluminador Snow Bunny la verdad es que me gusta mucho lo tuve en la paleta cuando sabéis cuando salió el librito ese de Too Faced que había los bronceadores y tal yo lo tuve de hecho os lo enseñé en el canal y me parecía precioso lo que pasa es que pues bueno volviendo a lo mismo era muy grande ocupaba mucho espacio entonces bueno lo terminé vendiendo y como echaba de menos este de aquí me lo compré así que bueno este no me voy a deshacer porque aunque no lo use mucho mirad que tono tan bonito que tiene es como un dorado tirando como a rosado no sé me gusta mucho y realmente podéis ver que también le he dado mucha caña a este producto así que me lo voy a quedar este título en vez de limpieza de iluminadores se podría titular de os enseño mi colección de iluminadores y con la intención de hacer limpieza me quedo con todo bueno en verdad me he desecho de algunas cosas llevamos ahora mismo uno, dos, tres, cuatro cinco cosas que me he desecho así que bueno tampoco está tan mal vamos ahora con Makeup Geek que yo creo que de aquí me voy a deshacer bastante porque bueno este Sluster es este iluminador de aquí es como muy es como un tono rosado lo malo con Makeup Geek es que como no podía verlo en tienda física pues te tienes que guiar por los swatches que veías en Youtube en Internet etcétera etcétera veis esto es precioso pero es muy rosado entonces esto siendo sincera no me lo pongo porque como veis que yo tiendo al amarillo el amarillo con el rosa se dan de patadas si yo tuviera un subtono rosado seguramente esto me quedaría espectacular pero la verdad es que no entonces bueno como podéis ver es que está casi nuevo así que este se va tengo aquí una mini talla de lopal de beca este por supuesto se queda aparte es mini a lo mejor algún día lo gasto aunque creo que para gastar un iluminador tienes que ser como mi compi Alba si no dudo mucho que puedas gastar algo este aquí es un iluminador de Too Faced es el Candlelight en el tono rosy glow la verdad es que lo quería y teniéndolo en mini es como apenas ocupa espacio no es que lo haya usado mucho pero este no se va a ningún lado se queda conmigo un favorito mega favoritísimo es este de MAC es en el tono Lightscapade es un iluminador súper sutil es de esos cocidos pero podéis ver que está súper plano de arriba eso es porque le he metido muchísima caña es un iluminador que yo diría para pálidas que es así como blanquecino pero es un blanquecino que tira al dorado no sé es que esto me parece espectáculo puro bueno me encanta no me podría deshacer nunca de él es bastante sutil tipo el essence pure nude y me parece preciosísimo de MAC Lightscapade seguimos para bingo ya queda poquito otro de Makeup Geek este es en el tono lit es un duocromo este lo vi y me enamoré de él es muy raro este sí que lo he usado bastante es un duocromo como veis tira un poco como al rojizo tira un poco como al no rojizo pero como un poco al rosado no sé cómo explicarlo pero es muy chulo la verdad que este aunque no lo he usado mucho le voy a dar otra oportunidad y si no en la próxima criba se va a ir a ver vamos ahora con color pop qué difícil es esto bueno primero ya mato este de aquí de Wet n Wild este sí que me lo voy a quedar es en el tono Precious Petals me lo regalaron en Influenster con una bolsa que me llegó con todo lo mejor del 2018 creo que sí del 2018 perdón así que bueno me voy a quedar porque aún no lo he usado tanto 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 como para decidir si es el amor de mi vida pero sé que no lo quiero dar digamos no lo quiero no quiero deshacerme de él bueno os voy a enseñar los que tengo en crema sí porque luego tengo algunos en stick y tal pero lo tengo como en otra parte entonces ya os lo enseñaré a lo mejor con uno que haga de todo productos en crema vale solo que este como estos de aquí como los tengo en el cajón con los iluminadores pues bueno me es más cómodo enseñaroslos aquí a ver este de aquí es el tono Smoking Whistles es muy bonito y estos iluminadores tienen un porrón de tiempo pero no están malos ni nada yo no sé mirad que bonito es puede parecer como muy oscuro pero que va o sea esto es preciosísimo este se queda les digo la verdad no sé si voy a poder deshacer de alguno de estos este de aquí es Flexitarian este de aquí es el iluminador más potente que creo que existe en el mundo entero creo que si te pones esto o sea si tú te vas de viaje creo que te tienes que llevar esto en el bolso de mano porque como se caiga el avión creo que si tienes esto y puedes hacer así es como tener una bengala sabéis podéis como mandar una señal de socorro es bueno super cremosísimo y mirad es como hola estoy aquí se ha caído del avión pero puedes encontrarme aquí yo necesito una bengala si te caes y te quedas en una isla desierta teniendo esto o sea es que vamos te encuentran fijo me lo quedo porque porque como no me lo voy a quedar a ver como bueno este de aquí es Lange Money creo que no hace falta que diga mucho más veis lo borrado que tiene el pack o sea las letras es por algo es mi iluminador favorito de todos los de Colourpop tiene mucho tiempo pero tampoco se ha secado ni nada es sutil pero bonito bueno es precioso lo veis si tuviera que definirlo me recuerda al Essence Pure Nude pero a lo mejor en crema por lo sutil sin ninguna chispa de glitter ni nada precioso y ya el último que tengo es en el tono Stoll the Show es este de aquí es más blanquecino pálido pero también es muy bonito y obviamente me lo voy a quedar para no decepcionaros que desastre que desastre pero es que yo ya sabía que podía pasar esto yo creo que suficientemente bien lo he hecho ya con los coloretes y los bronceadores sabía que esto ay se me acaba de caer todo el agua a mi celado en fin que digo que suficientemente bien lo he hecho con todos los coloretes y los bronceadores sabía que esto iba a pasar pero bueno no está mal vamos a hacer una recapitulación como siempre hago en estos vídeos y os voy a enseñar al final lo que me quedo y lo que no me quedo por si alguno de vosotros no quería ver el coñazo de motivos uno por uno lo que no me iba a quedar y lo que si me quedo bueno pues aquí rapidísimo lo que no me quedo no me quedo de Makeup Geek el tono Luster no me quedo de Milani la sombra Bella Chiffon tampoco me quedo el Glow Comotion de W7 no me quedo el iluminador de Becca en el tono Rose Gold tampoco me quedo este iluminador de aquí de Lily Lolo es en el tono Rose y tampoco me quedo la paleta de Elf en el tono bueno es Illuminating Palette creo que solo tiene un tono estáis orgullosos de mí lo siento esta limpieza estaba evocada al fracaso pero bueno espero que igualmente estéis orgullosos de mí si no lo estáis pues no me lo digáis vamos a ver ahora qué es lo que me quedo siempre digo que no hay que juzgar a la gente que se gasta el dinero en maquillaje porque hay gente que se gasta el dinero en drogas ¿sabéis? esto aunque a veces parezcamos que nos gastamos el dinero en drogas porque hablamos de gramos y esas cosas pues estas drogas no son perjudiciales para la salud en fin vamos así rapidísimo con lo que me quedo me quedo el iluminador Essence Pure Nude me quedo el Extra Dimension de MAC en el tono Double Gleam me quedo de Laura Mercier el Matte Radiance Powder en el tono Highlight 01 me quedo el tono Reserve Your Cabana de los Color Icon de Wet n Wild me quedo Mary Luminizer de The Bal me quedo la paleta de Kathleen Lights aunque no debería con Makeup Geek porque está apenas sin usar me quedo el iluminador Snow Bunny de Too Faced me quedo el Strobe Light 110 W de LA Girl me quedo el iluminador Light Diffusing de Jorge de la Garza me quedo de Belle el Perfect Strobing Highlighter en el tono 03 de Jouer me quedo Citrine y me quedo Ice me quedo por supuesto el iluminador Ambris y de Anastasia también me quedo de Hourglass el tono Luminous Light el Precious Petals de Wet n Wild el Dandelion Twinkle Mini de Becca me quedo Pearl Moonstone y Champagne Pop me quedo el Candlelight de Kevin Aquan y también Lightscapade de MAC me quedo Lit de Makeup Geek aunque no debería porque apenas lo uso y este de Ofra que bueno yo creo que estos dos son los nominados para irse en la próxima limpia pero bueno intentaremos darles algo de amor intentaremos porque lo intentaremos también me quedo el Rosy Glow de los Candlelight de Too Faced me quedo el Opal de Becca en Mini también me quedo Vanilla Quartz de Becca y de Colourpop me quedo estos cuatro que son Stole the Show Lunch Money Flexitarian y Smoking Whistles pues nada eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo por favor déjame aquí abajo cuál es el iluminador a lo mejor de los que les he dicho adiós que te ha dolido más en el corazón o a lo mejor dices Laura ninguno de los que le has dicho adiós me ha dolido déjame aquí abajo sino también tu iluminador favorito de los que ves en mi colección o tu iluminador favorito low cost o tu iluminador favorito de alta gama me dejas el iluminador que te dé la gama pero eso sí me lo escribes en comentarios para que todo el mundo aporte algo viendo este vídeo suscríbete al canal si no estás suscrito comparte el vídeo con quien quieras dame un like también porque me ayuda muchísimo y yo te mando un beso y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós Gracias por ver el video.